Novena a San José Sánchez del Río Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Oración inicial Oh bendito José Sánchez del Río, como uno de tus devotos me dirijo a ti en este día. A ti elevo mis débiles oraciones. Tu protección imploro, y bajo ella espero merecer del Altísimo el ser socorrido en mis necesidades. Séptimo día El que muere por Cristo en ese bautismo segundo del martirio, a veces llamado bautismo de sangre, por esa entrega suya de amor supremo, queda libre de todos sus pecados. Dios se los perdona, aunque no haya recibido el bautismo sacramental. Muchos mártires, cuando escuchan al tribunal que dicta su sentencia de muerte, responden gozosos, gracias a Dios, pues entienden su martirio como un privilegio, como una participación gloriosa en la cruz de Cristo, como la más alta de las gracias posibles. Poco antes que iniciara el martirio, le desollaron las plantas de los pies. Uno de los verdugos de José Sánchez del Río, cegado de rabia, al ver que no se acobardaba, ordenó a los soldados que lo apuñalaran para evitar que en el pueblo se escucharan los balazos. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma, y se reza el acto de fe, esperanza y caridad. Acto de fe Dios mío, creo en ti, porque eres la verdad misma. También creo firmemente todo lo que cree y enseña la iglesia católica, porque tú has revelado que no puedes engañarte ni engañarnos. Permíteme ser fuerte como José Sánchez del Río, y ser capaz de entregar mi vida como él la entregó por ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Santo José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Santo José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Acto de Esperanza Dios mío, espero que por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, me concederás tu gracia en este mundo, y si observo los mandamientos, la vida eterna en el otro. Porque eres infinitamente bueno, infinitamente poderoso, y fiel a tus promesas. Permíteme tener como primordial el cielo que me tienes prometido, para que, como José Sánchez del Río, vea la muerte corporal como un paso para estar contigo eternamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Santo José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Santo José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Acto de Caridad Dios mío, te amo con todo mi corazón, y sobre todas las cosas, porque eres infinitamente bueno y amable. Amo también a mi prójimo, como a mí mismo, por tu amor. Permíteme amarte cada día más, y por amor, dar la vida por ti, como la dio José Sánchez del Río, para que ardiendo en tu amor, pueda dar testimonio con mi propia vida, que tú existes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Santo José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Santo José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Oración final. Oración final. Concédenos por su intercesión, alcanzar la gracia de ser como Él, fuertes en la fe, seguros en la esperanza, y constantes en la caridad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.